Balón abierto, pasó la pelota, el control de la Peña, ¡gol! Aquí la jugada en un balón pasado, Carreño. ¡No, Reina, 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 Reina! ¡Ángeles, Ángel Reina! Mira la llave con un festejo más raro. Ahora se sintió el luchador, Ángel. La victoria, Ángel con el gol. Al final del partido sobre Puebla. Y podría ser otra vez esta la historia del partido. Increíblemente, Ángel está solo. Es difícil ver un gol en pelota parada que sea de dos toques del mismo. La controla, tiempo y espacio, y simple y sencillamente la tiene que empujar.